Y ve y ahora nuestra amiga la payasita Fresi que fue a hacer una pedidera loca a una tienda y después estaba alegando que ya había pagado cuando no pagó nada. Vea la reacción. ¿Cómo están esos? Esto es solo una tira. Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuánto la docena? Diez. Menos de aquexal. ¿Y trae el doce? ¿Qué puede ser esto también? ¿Cuánto sería? 70 quetzales. ¿70 quetzales? Ah, bueno. ¿Entonces se lo cobra de los 100 que le di? ¿Los 70? ¿70 cerrados? Ajá. De los 100 que le di se cobra de esos 70. ¿Eso no me da más? Bien, ya leí los... Ahorita cuando él estaba atendiendo al muchacho se los di, empecé a pedirle las cosas. ¿Yo? ¿Bien? Yo no le daba nada. Sí, yo se lo di. Cuando usted estaba... Él estaba atendiendo ahí a la muchacha. No. Bien, ya yo se lo vi, búsquese bien. No. Entonces deme otros 30 para hacer la diferencia de los 100. No, usted no le ha dado nada. ¿Cómo no? ¿Va a ver las cámaras? Sí. Vamos a ver, ahí yo leí a ella y después ella se lo dio. Vamos. Yo vengo más tarde entonces. Cuando ya sea la hora. Es que me tiene que dar 30 de cambio. Espéreme, ya voy. Tal vez esta agua que me la lleve porque vale 22, ¿verdad? No. 30. Y entonces con las galletas ajusto ya la diferencia. No, no, no. Esto para que sean ya 30. No le daba nada. Y el tío Nacho para que este... No, no, no. Para que ya sean 30. Pero vea, entonces vea. Si, 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 si eran, a ver, eran 100. Sí. ¿Verdad? Esto eran 70. No, pero... Más el tío Nacho. Pero esto... Espere, espere, pero no porque ya yo lo pagué, vea. Pero, espere, espere, pero no me lo puedes sacar de la bolsa porque entonces ya... ¿Ese qué cuesta? Más de 30. Esto cuesta 45. Ok. Entonces con las galletas ya cuánto llevamos? ¿Eran 70 las galletas? Bueno. ¿Pero qué valen las galletas? ¿Qué valen las galletas? ¿Qué valen las galletas? Sí. ¿20 me dijo? Sí. ¿Verdad? Bueno, vea. Yo se los cambio. Sí. Yo se los doy. Si ustedes le dan un saludo a la cámara de La Mira con Cariño que está ahí y es una broma del canal 7, del canal 7, del canal 7 de La Mira con Cariño. Digan adiós. Adiós. ¡Termin abrazo! ¡Termin abrazo! ¡Termin abrazo!